¿Qué onda banda? Les saluda Ramek Andenas y pues bueno señores, continuamos nada más y nada menos que con Outlast, el juego de terror. Vamos a ver, continuamos con Ramek, el nervios de acero señores, nervios de acero mis huevos cabrón. Ya me ha pegado buenos sustos este pinche jueguito mamalón. Este, le subí un poco el gama señores, porque muchos me estuvieron pidiendo que le subiera el gama. En los videos anteriores, como quien dice, en los tres primeros videos anteriores, no le había subido el gama, porque los tres videos los grabé en el mismo momento. Entonces ya este lo estoy grabando después de haber leído sus comentarios y ahora sí, le subí el gama. Otra cosa que me han dicho señores, es que la pinche cámara mamalona se ve muy oscura. Estoy jugando con la luz encendida señores, lo crean o no lo crean, tengo el pinche foco encendido. Nada más que como es un foco no tan potente se podría decir, por eso quizás se ve un poco oscuro. O no sé, no sé qué puta se esté pasando señores, pero yo tengo la luz encendida, o sea, más no puedo hacer ya. Espero que comprendan esa parte señores y pues bueno, es todo lo que puedo hacer por que este pedo se vea bien, ¿no? Vamos a comenzar entonces, a ver, continuamos justamente desde donde nos quedamos señores. Vamos a ver qué pedini, vamos a ponernos la camarita güey. Ahí cabrón, ahí hay algo, ah no, es una ventana. Bien, 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 venga. Por acá, la puta que te ha parido, no mames. Joder, joder, joder. Perfecto es sarcasmo, esa era mi intención. Joder, güey. A ver, yo voy hasta donde me permite el pinche juego ya, ya no puedo ir más para allá, entonces... Vamos a meternos aquí, güey. Allá va el hijo de puta, güey. Vamos a correr un poco señores. Y si madre, me caga que esté tan oscuro este pedo. Obviamente el hecho de subirle el gama no significa que las partes oscuras se iban a ver claras, o sea... Subirle el gama significa simplemente que las partes claras se van a ver bien claritas, pues. O sea, en las partes en donde hay luz, supuestamente, ¿sí me entienden, no? Entonces... No hay ni puta madre por aquí, yo pensé que había batería. Vámonos antes de gastarme la que tengo, güey. Cabrón. Entré feel like a Juan por su casa, güey. Ahí está, miren. Vamos a bajar un poco la cámara. Ahí está, ya se ve mucho más claro este pedo. A ver qué hay acá, güey. No sé si sea acá el desmadre. Cabrón. Vamos a cerrar por si las dudas, güey. Miren, ahí hay otra pinche nota. Otra cosa que me han dicho en los comentarios es que... Este... Que lea las notas, señores. Pero realmente no, o sea, no me gusta estar poniéndome a leer esas mamadas. Que si no las leo no le voy a entender bien a la historia, pues ni pedo, señores. Pero la neta, no quiero leerlas. Este cabrón está bien pinche muerto. Por cierto, muchas gracias por todo el apoyo, señores. ¡Wow! Juta. En el primer día, el primer episodio, la primer parte, llegó a 400 likes. O sea, ¿ve? Mi respeto, señores. Aparte, se trabó el pinche contador de video. Se trabó en las 301 reproducciones. Y de ahí se destrabó hasta las 1000 reproducciones. Entonces, es algo que no había pasado nunca antes. Y mucho menos con un wallthrow. O sea, sí se había trabado el contador de video. Pero normalmente se destrababa... Se destrababa quizás como a las... 400, 500 reproducciones, pues. Entonces, muchas gracias por eso. Veo que sí les está gustando el pedo. Así que va a valer la pena, güey. Si voy a parar el pinche hospital, va a valer la pinche pena. Vamos a ver. Seguridad. ¿Cuál es mi...? A ver, ábrete, sésamo. Huevos, puto. Güey, no sé por qué presiento que yo aquí ya anduve, güey. Aquí hay otro elevador inactivo, cabrón. Tengo que activarlo. Seguramente aquí están los controles para activarlo. A ver. Aquí está. Puchamos el botón. Oh my... Oh my fucking God. No puede ser. No. Ándate a la mierda que te parió, cabrón. Ah, verguísima. Verguísima. This is sport. No. Maldito sapo de mierda. Déjame, hijo de la remil puta. No puedo pasar por allá. ¿Dónde verga vas a creer, güey? A la verga, güey. A la verga. Se la mamaron, cabrón. Súbete a la verga esta. Bien, bien. Parece que el marrano de mierda ya lo viene atrás de mí. Ok. Putas, güey. Putas, putas. Harry, putas. Verga, verga. Ahí viene el marrano, güey. Puta madre. No era para acá, güey. Me cago en la marrana que se la parió al cerdo ese. No mames. Bueno, ya sé. Ya sé lo que tengo que hacer, güey. Vamos a botarnos a chingar nuestra madre por acá. Y aquí agarramos para acá. Bajamos aquí. Me rompí toda la madre y caí en un mar de muertos, güey. Parece que el mar muerto este pedo, ¿no? Pinche mar muerto mamalón. Si no hago objetivo, encuentro un camino... Vete a la mierda. Se apagó todo. Encontro un camino alternativo, güey. ¿Por qué se apagó todo si se veía todavía pinche HD, güey? Oye. Oigan. Digo, oigan. No mames. No es que aquí es donde estaba yo originalmente. De aquí salí, ¿no? Sí, o sea, parece. Parece, porque están las camitas. Mierda, 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 mierda. Escucho, escucho. Ocúltate, picho. No mames, güey. No mames, güey, que voy a tener que estar huyendo de este cara de ano. No mames, que des... Ah, la puta, que desesperante, güey. No me gusta esto de estar huyendo. ¿Por aquí? No, no puedo pasar, güey. Camino alternativo, camino alternativo de mierda. Camino alternativo. Puedo pasar, cabrón. Me caga que estén cerradas las pinches puertas. Bien, 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 bien. ¡A la verga! ¡Me vio! ¿Qué pedo? ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡Torito! No sé si es para acá. ¡Me cago en tu madre, güey! ¡Qué pedo, puto! ¡Maldito hijo de tu pinche madre! ¡No mames! Estos hijos de puta me van a sacar un pedo, cabrón. No, no, para acá no. ¿Por qué presiento que alguna gilipollez me va a salir aquí, güey? No. No. ¿Qué pedo, puto? Veo, chequetín Deja de seguir, Metalega Que me desesperas, güey Acá no Este cabrón me está siguiendo Tal vez tenga que encerrarlo aquí, a ver No es pendejo tampoco Ven para acá, pues, puto Ahí viene, ahí viene, ahí viene Acércate, pues No, ni merga, güey ¿Por dónde paso, güey? Voy a dejar de estarme siguiendo, cabrón ¿Eh? ¿Que ya no puedo regresar? Ah, no, si es que no vengo de acá Vengo de acá, güey A ver, vamos a ver Es que la neta Yo me vine para acá, cabrón Porque Por la pinche desesperación Fue lo primero que vi, güey Vi una entrada y dije De aquí soy, güey O sea, pero por lo que veo Ya no me siguió el sapo ese marrano Sapo ese marrano Cerrado como es la maldita costumbre También cerrado como es la maldita costumbre Entonces es definitivo Es para acá, güey A ver, aquí puedo Yo creo que puedo subirme por aquí Muy bien Y de aquí salto para acá Perfecto Excelente, señor Red Ah, vete a la mierda Vete a la mierda Suéltame Te amo Te amo Cásate conmigo, por favor Gracias por salvarme No mames, cabrón A ese amigo lo bautizaremos Juancho Talarga Juancho Talarga, güey Dice, pulsa A para saltar Una corriente, se mueve hasta adelante Y pulsa A Ok Perfecto Un chijuanito, cabrón Me hizo el paro Poca madre La verga Ah, yo lo que digo es Miren esto, señores El cagadero, güey Qué puto asco Yo creo que este es el elevador Que no pude encender Sí, yo creo que aquí iba a venir a parar de todas maneras Pero hubiera sido más fácil que me permitieran utilizar el elevador ¡Baterías, baterías, baterías, por favor, denme una batería, baterías, baterías, baterías ¡Baterías, baterías, baterías! No hay baterías Tú ni me vayas, ni me vayas a asustar, cabrónazo Tú ni me vayas… ni me vayas a asustar el cabronazo, eh No hay baterías aquí, no A ver, no hay batería por acá Oigan, pero miren, aquí no se ve Y aquí sí se ve Lo que pasa es que sin batería La visión nocturna tiene menos alcance Bueno, mientras no la necesite No voy a cargar la batería, miren Aquí puedo ver sin ningún problema Desde cerquita Aquí hay una batería, venga Perfecto Vamos para abajo a ver Qué nos depara el destino, señores Cabrón, cabrón, cabrón No, 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 yo veo demasiada muerte y destrucción aquí No, 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 no A ver, ramé cadenas, deja tus mamadas Por favor, y mejor le cambio la batería A huevos Sí No voy a decir que me saliera de repente algo Ahí sí me iba a cagar No hay nada por aquí, no hay baterías Ni nada que me sirva Vámonos Por lo menos aquí está Iluminado ¿Qué dice? ¿Wal Wal Wal Rider Wal Rider ¿Qué? ¿Qué? ¡Fuck! Vamos para acá Pero antes vamos a chismear, güey Acá hay otra batería, venga Eso Vámonos Dudo que haya más baterías aquí, güey Miércoles, jueves y viernes Van a asustarme, van a asustarme, van a asustarme, van a asustarme, mamá Mamá No mames Ay cabrón, nuevo objetivo, encuentre la forma de salir de la alcantarilla Pues bueno señores, antes de entrar, hasta aquí vamos a dejar este gameplay Espero que lo estén disfrutando Recuerden dejar su like, le voy a poner pausa a esta madre, güey Recuerden dejar su like señores para más Outlast Así como lo hicieron en el primer episodio Mis respetos y muchas gracias señores 400 likes en el primer día de haberlo subido La verdad es que es bastante y muchas gracias por todo su apoyo Veo que les está gustando verme sufrir, güey Vamos a ver si les va a gustar cuando yo esté en el pinche hospital, cabrón Pero bueno, todo sea por sus likes señores Y por entretenerlos a ustedes Ya saben que yo hago esto con muchísimo gusto Para entretenerlos Yo soy Ramecadenas, esto es Outlast Y nos vemos hasta la próxima Chao